Gracias María de Jesús, es el momento en el que el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, participa mediante un discurso en esta ceremonia, que es la ceremonia del firmado de Pabellón Nacional, es decir, es la entrega de Pabellón Nacional a los comandantes de estos buques que van a ser entregados a la Marina. Escuchemos. Estas dos patrulleras, la 3 y la 4, no sólo por el trabajo que pueden hacer las patrulleras, trabajo de intercepción de la droga, trabajo de intercepción de barcos, factoría, pesca en nuestro mar sin permiso, pero también el trabajo de rescate y salvataje que corresponde a un país marítimo. Y también quiero resaltar la importancia industrial de estos dos barcos, construidos en Chimbote.